El grupo más sobresaliente de la Unión Americana Estrellas de la Cumbia Y ese es el sabor Macario de casco Y el sonido Androbe En San Gregorio Sacapecha Goza El grupo más sobresaliente de la Unión Americana Estrellas de la Cumbia Y escucha Fuentes de casco Sonido Androbe En Queen Nueva York Y este es el sabor Soy un grupo más sobresaliente de la Unión Americana El grupo más sobresaliente de la Unión Americana Estrellas de la Cumbia Y échale con la TCC Y los chicos sin cerebro El pequeño destructor Del Bronx Nueva York Sonido Superboy El grupo más sobresaliente de la Unión Americana Estrellas de la Cumbia Música 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 Música